los escándalos y secretos revelados de la controvertida vida de Julio Alemán, uno de los más grandes galanes de la televisión mexicana y una figura icónica del cine de oro. El actor, nacido en Michoacán en 1933, comenzó su carrera con grandes expectativas y logró destacar en la primera telenovela mexicana, Cena Prohibida. Su carrera abarcó más de 200 películas, en las que demostró su habilidad actoral y su versatilidad. Uno de los momentos más controversiales en la vida de Alemán ocurrió en 2008, durante un programa de radio en Todo para la Mujer, transmitido por Radio Fórmula. En esta emisión especial, que celebraba el medio siglo de las telenovelas en México, Alemán tuvo una discrepancia pública con el crítico Alfredo Goudini. El inconveniente tuvo lugar cuando Goudini criticó la apariencia de Alemán en la telenovela Las tontas no van al cielo, señalando que el postizo capilar del actor era de mala calidad. Alemán, notablemente molesto por la crítica, se le fue encima a Goudini en plena transmisión, llamándolo degenerado y asqueroso. Este altercado tuvo serias consecuencias, incluyendo acusaciones de homofobia. A pesar de la controversia, Alemán nunca se retractó de sus acciones. Otro episodio importante en la vida de Alemán fue la disputa sobre su paternidad. Julio Vega, un actor conocido por su participación en Las tontas no van al cielo, afirmó ser hijo de Alemán. Vega reveló que su madre había tenido un romance con Alemán, pero el actor nunca reconoció a Vega como su hijo. A pesar de las pruebas que Vega intentó presentar, incluyendo su insistencia en una prueba de ADN, Alemán se negó a reconocerlo formalmente, alegando que sólo aceptaría, si Vega mostraba un acta de nacimiento. La disputa continuó incluso cuando Alemán fue diagnosticado con un padecimiento irreversible de pulmón, acusando a Vega de aprovecharse de su situación de salud, para obtener parte de su herencia. Alemán partió de este mundo en 2012 sin resolver esta controversia. Alemán tuvo una vida familiar llena de altibajos. Estuvo casado con Esperanza desde 1960 hasta su deceso en 2012, con quien tuvo cuatro hijos. A pesar de su relación duradera, el matrimonio no fue siempre sencillo. Alemán tuvo varias infidelidades que afectaron su relación. Sin embargo, al final de su vida, intentó reconciliarse con Esperanza, y volvió a ella con sus hijos. Posteriormente, Alemán se casó con una mujer mucho más joven, Alina, con quien tuvo gemelos. La relación con Alina también estuvo marcada por tensiones, debido a las infidelidades pasadas de Alemán. La vida de Alemán también estuvo llena de episodios dramáticos. Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando su familia atravesó un intento de agravio en su hogar. Alemán, al intentar proteger a su familia, se vio obligado a utilizar la fuerza e instrumentos de defensa, resultando en el deceso de uno de los maleantes. Este incidente llevó a una serie de intimidaciones e inconvenientes legales, pero Alemán logró superar estas adversidades. Otro episodio destacable fue la extorsión por parte de un fan obsesionado que utilizó la firma de Alemán para falsificar documentos que cedían todas sus propiedades. Aunque inicialmente no tomó en serio el amedrentamiento, el fan fue eventualmente eliminado por delincuentes, poniendo fin a este angustiante capítulo en la vida del actor. Su vida personal, aunque complicada, refleja la pasión y los desafíos que enfrentó tanto en el escenario como fuera de él. Recuerden que están en el canal Rumores y Famosos. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos, y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.